El ladrón de banderas, aunque ha habido que posponer por el evento y la petición de Carlos, el de nuestro amigo, el del pueblo de aquí al lado, hoy lo transfiguramos en forma diferente. Fue entre las 5 de la mañana y las 6 de antes de ayer, por la noche. Tenía en la parte derecha la de metálica, no estaba montada la estructura como ahora, estaba un poco más desuniforme. En el medio, bueno, cuatro formas diferentes para que se hagan idea. Era mago de hoz, el indio aquel mexicano con fondo rojo que tantas veces lo habíamos empleado en enseñas por ahí por toda España, por el reino de España. Y al otro lado una de metálica. Lo descubrí en el paseo ese matinal de salir a mirar a la botella, sobre las 6 y pico de mañana, las 7, y me produjo esa extraña historia cuando te sientes ultrajado, cuando te roban. Bueno, la mañana me levanté e hice la mago de salir por ahí y tomar un cazo con el pan migao, como de costumbre, y me encontré con Carlos, el de señor Mario, y con José, el de la casa de ahí enfrente. Se lo comenté y bueno, aparte de la desafección y tal, nos despedimos. Bueno, bueno, siento lo de la pérdida de las banderas, que eran 3, 30 euros, que es un dinero, y los mástiles, sobre todo los mástiles, claro, porque cuesta conseguirlos, y con las arandelas y con lo que representan, porque son los que va a beber en la parada suya. Bueno, total, que me llama y me dice, Santi, 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 eh, creo que esto es tuyo, y así sucesivamente, hasta que Dios gracias, encontramos los tres. O sea que, hoy, domingo ya, pues, en honor a la proximidad de Santiago, luce a la izquierda una Vaticana, en el centro arriba la Nacional, en frente suya la del toro, que simboliza la tauromaquia y el ejército español, un poco sui generis, y en el otro lado, la que ondea ahora mismo, también otra Vaticana, con los batis adecuados y la parada esperando para ser montada. Arriba, por lo de aquello de, para el ladrón de banderas, una de Estudiana, el pendón, etcétera, etcétera, creo que ya tenemos pañuelo de Valencia de las Fallas, arriba otra de los toros, la de San Mateo de Logroño, y llegamos aquí a la pared frontal, donde siguiendo, haciendo uso de las, de las, por cierto, me ha gustado la, el, el, la disertación del, del filósofo Salvador Centeno, un fiera, cuando explicaba lo de, en uno de los muchos terrenos, lo de Pánfilo y Estoico, que es una cosa que utilizaré, Dios mediante, y, sobre todo, sobre todo, cuando ha mencionado a los asesinos del tiro a la nuca, que decía, no, 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 aquellos no, no estaban en contra de los derechos humanos, estaban en contra de los españoles, bataban a españoles, y eso, he aplaudido media décima de segundo, con esa fuerza que, a Dios gracias, tenemos. Y bueno, aquí tenemos, eh, eh, Dios, Patria, Rey, en el tema, con la bandera de la Comunidad Castilla y Colonesa, el origen de, de muchas de las cosas, nuestro pendón del Rey Norviejo, la Nacional, y la de las Vascongadas, Vizcaya, Quipuzcoa, y, y Álava. Opa, aunque ahí esté ya con el predominio este del difuminado de las siete o las seis, incluyendo a Esmena Farrae, Suberoa y todo lo demás. Bueno, pues ahí estamos, vamos al tema, pues, a ver qué pasa. Opa, siempre Opa. Y gracias.